El Consejo Ciudadano Se ha convertido en un puente de confianza entre los ciudadanos y las autoridades. ¿Y cómo trabaja el Consejo Ciudadano? El Consejo Ciudadano aprovecha nuevas tecnologías para generar programas, herramientas y acciones que hagan la denuncia eficaz, eficiente y confidencial. Contamos con una línea telefónica, la línea ciudadana. El número telefónico es 5533 5533. Donde psicólogos y abogados calificados se atienden y orientan las 24 horas del día, todos los días del año. Por estas vías el Consejo consigue la información y sin revelar la identidad de quien habla, la entrega a las autoridades para que actúen y resuelvan el problema. Así obtenemos más denuncias, más información, mejores investigaciones y reducimos los delitos. El Consejo atiende con más de 20 programas y herramientas, diversas problemáticas. En muchos casos hemos sido pioneros y ejemplo internacional. Fuimos los primeros en atender casos de extorsiones telefónicas. Logrando que hoy en día 9 de cada 10 sean evitadas. Y no vamos para la denuncia de robos a casa habitación. Con el único sistema en el país donde inicias tu averiguación previa de la mano de nuestros agentes ciudadanos en tu domicilio. ¿Y qué es un agente ciudadano? Son jóvenes profesionistas, psicólogos y abogados capacitados para apoyar a personas en crisis y guiarlas en el proceso de la denuncia. Además, el Consejo impulsa el modelo de trabajo PPC. Público, privado y civil. En donde se unen autoridades federales, locales y ciudadanos para resolver distintos problemas. Así logramos bajar 25% los delitos en el aeropuerto y sus colonias aledañas. Trabajo por el cual hemos sido reconocidos a nivel Latinoamérica. También aportamos en la reducción del 45% de los delitos en las cuatro centrales camioneras y finalmente bajar 67% la actividad delictiva en la colonia Condesa. En suma, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México practica la filosofía de que la participación de la sociedad genera grandes cambios para alcanzar una mejor calidad de vida en la ciudad. Por esto y mucho más, somos ciudadanos trabajando por, con y para ciudadanos.